Con una llamada al celular Me pongo alerta, la conecta, dice a trabajar La milla es alta y el punto da La hora correcta, agarro recta, misión especial Los burros llegaron al corral Ay, por el ocho vienen ocho con un buen borral La contraseña, tres quitidos, córranle pa' acá Bien chicoteada la plebada y ferroflás Vaya pa' atrás, la mercada, los pollos traen O lo que traen, lo que no llega, mercancía pa' chambear Y ahí va pa' atrás, a recargar y a levantar Villetes traen, dice en el plebe, otro carrito va a estrenar Si deja plebe la chambita y aquí voy por más Ya va pa' atrás, que se la rifan ahí por el ocho Lumbres, viejón Amigo, mi compa Alexis Si la adrenalina está de más Todos calmados, relajados pa' disimular Por marico pa' toca pasar Frente al gobierno y se hace eterno pero todo fine La finiquera, punto final Agarro el diez, me prendo un blon no más pa' festejar Misión cumplida, varias libras, pedido especial Trenar las ligas de Don Franklin y aquí voy por más Y a madrugar, a levantar, los pollos traen O lo que traen, lo que no llega, mercancía pa' chambear Y ahí va pa' atrás, a recargar, a levantar Villetes traen, dice en el plebe, otro carrito va a estrenar Ya vieron plebes y madrugas nunca te va a ir mal Y así es la cosa viejo Y así es la cosa viejo